¡Hey que onda amigos! Bienvenidos a otro video del canal, esta vez estaremos hablando sobre Checo Pérez, en especial sobre su asombrosa colección de autos. Para todos aquellos que no sepan quién es Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo o Checo Pérez, es un piloto de automóviles mexicano. Es nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de enero del año 1990. Se convirtió en piloto de Red Bull Racing en la Fórmula 1 en el año 2021, donde ha demostrado muy buenos resultados. Checo tiene un gran historial de carreras y equipos, pero el día de hoy hablaremos sobre sus autos, los cuales ya te puedes imaginar son en su mayoría deportivos exóticos, y todo esto gracias a su destreza tras el volante y claro a sus contratos con Red Bull, los cuales rondan los 12 millones de dólares anuales. En el primer puesto tenemos a su mayor tesoro, el Bugatti Chiron, el cual se categorizó como uno de los autos más veloces de todo el mundo. Con un costo aproximado de 3 millones de dólares, el auto cuenta con un motor W16 de 8 litros, esto significa que tiene 16 cilindros. También tiene 4 turbos, lo que hace que este auto genere 1.200 caballos de fuerza. El Bugatti Chiron produce una velocidad máxima de 261 millas por hora y hace un 0 a 100 kilómetros en tan solo 2.3 segundos. Todo esto es posible ya que el auto está completamente hecho de fibra de carbono, sumando una transmisión automática de 7 velocidades y un sistema de tracción total, hacen que el Bugatti Chiron sea un verdadero cohete. El número 2 tenemos al famoso McLaren 720S, el cual tiene 710 caballos de fuerza, capaz de llegar a los 340 kilómetros por hora sin ningún problema y hacer un 0 a 100 kilómetros en tan solo 2.7 segundos. Este puede ser uno de los autos más aerodinámicos y exóticos que existen, ya que su diseño hace que se mantenga muy pegado al suelo. Este auto tiene un costo aproximado de 303 mil dólares. El número 3 tenemos al Mercedes AMG GT. Es un auto totalmente diferente a los dos anteriores y que si bien Mercedes siempre ha sido rival de Red Bull dentro de la Fórmula 1, es un auto excelente en cuanto a lujo y potencia. Es un auto que cuenta con un motor 8 cilindros twin turbo de 4.4 litros. Genera cerca de 525 caballos de fuerza y cuenta con una transmisión automática de 7 velocidades. Este auto hace un 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.3 segundos y tiene un costo aproximado de 790 mil dólares. Puede que tenga la mitad de caballos que los autos anteriores, pero aún así sigue siendo una máquina excelente para pasear por la ciudad. Claro, si te sobran los 790 mil dólares. El número 4 tenemos al Porsche Panamera, el cual es un auto deportivo reconocido en todo el mundo, pero siento que es un auto un poco más familiar, ya que a diferencia de los anteriores, este cuenta con 4 asientos, muchísimo lujo en su interior y un motor 6 cilindros biturbo de 2.9 litros, que produce cerca de 400 caballos de fuerza, tracción integral en las 4 ruedas y hace un 0 a 100 kilómetros en tan solo 3.6 segundos. Este auto tiene un costo aproximado de los 89 mil dólares. Y por último, en el número 5 tenemos al BMW X7, el cual tiene otra finalidad diferente a los autos anteriores. Este auto tiene un diseño más discreto y es más familiar, ya que cuenta con 7 asientos, un motor 8 cilindros twin turbo de 4.4 litros, que genera cerca de 523 caballos de fuerza y hace un 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos. A pesar de ser una pequeña camioneta, tiene bastante potencial y su costo es de 75 mil dólares. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y comentar que otra cosa les gustaría ver en el próximo video. Entonces amigos, nos vemos.